Oye Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escuchía Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escuchía Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción Cual sonero, duende y sabio Brotan frases de mis labios Que alegran el corazón Es rumba Esta rumba brava Como aprieta Hay esta rumba si esta brava Hay esta rumba que mira como aprieta Esta rumba brava Como aprieta Que vengan todos los rumberos Soneritos, sonerasos que mi rumba Si esta por la maceta Esta rumba brava Como aprieta Como sonero tío yo te lo digo Hay acá abajo si se le respeta Esta rumba brava Como aprieta 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 Esta rumba brava, todo aprieta Hay recuerdos de la Habana vieja La matalicera, todo la vida aprieta Esta rumba brava, todo aprieta Yo invito a todos los soneros de mi pueblo Para que vean que mi orqueta se aprieta Esta rumba brava, como aprieta Te hice una pregunta, si te gusta mi rumba Por favor, ay, dame una respuesta Esta rumba brava, como aprieta Esta rumba brava, como aprieta Yo no soy, yo no soy un cantante más Ay, yo soy un sonero de buena etiqueta Y creo que la me riding en uno Yo no soy un sonero de buena etiqueta